Ahí estamos de nuevo, le avisaba a Mati porque si no se nos iba a complicar con la hora y estaba buena la charla. Me parece que están todos ustedes, no sé si están tan contentos y prendidos como yo, pero la verdad que había un montón de gente conectada y no quería dejar pasar un par de temas que me parecía muy tratar de estar esperando a Mati que se conecte de nuevo, te advertía porque el árbitro ya estaba tocando el pitazo, pero dijo un par más, así que seguimos un par de minutos más Mati. Bastante vigilante el árbitro, bastante vigilante. Bastante vigilante, pero lo apretamos en el vestuario y dijo que un poquito más sigue. Traidor que vas atrás y me involucra en cosas que yo no tengo que hacer. Me decía de la comunicación con Primera, de cómo estaba establecido el deslazo. La comunicación es 10 puntos, nosotros no tenemos problema con los integrantes de las comisiones, nuestra y de ellos, bueno, cero problema, siempre se trata de hablar y eso. A veces pasan cosas que son boludeces y por ahí uno no se entera y pasan con el tema más en el día a día, la cancha, sí, pero nunca pasó nada grave y siempre se trata de llegar a un buen puerto entre los dos, porque lo vemos fundamental y este año me parece que distintas decisiones que se tomó desde el fútbol de Primera, hacernos participar a nosotros de distintas formas, bueno, también es algo nuevo que se empezó a hacer y bueno, todos creemos que tiene que seguir así. Así que, por lo menos, yo nunca, para mí fue siempre 10 puntos. Sí, sí, te lo preguntaba porque esa es otra balanza difícil de equilibrar. No pasa siempre de que exista una comunicación a lo mejor tan fluida, lo que pasa es que es un solo club, si no, somos dos clubes y la cosa no funciona. No tiramos para el mismo lado, en casi todos. El club atlético fútbol mayor no sirve, para nada. No sirve. Siempre pasa, siempre el gran problema es, qué sé yo, el presupuesto que tiene Primera y el presupuesto que tenemos nosotros. Siempre está el requemor, qué sé yo, de su comisión, de decir, pero por qué no lo hacen, por qué no hacen ellos que tienen plata. Entonces, me parece que este año, todos estos años, fueron también esas cosas, fueron pasando, porque uno ya conoce todo. Yo he estado, nunca he estado de lleno del fútbol mayor, porque he estado un montón de tiempo en la comisión directiva y conozco cómo se maneja el fútbol mayor, conozco cómo se maneja el fútbol inferior, y conozco cómo se maneja el club. Entonces, al conocer eso, bueno, yo no te digo que hay diferencia entre comisiones o diferentes opiniones, pero bueno, uno del lugar que está trata de equiparar eso, porque si no vamos juntos, no vamos a ningún lado. No, está claro. Lo que pasa es que también hay urgencias y hay contingencia propia del día a día y después cuestiones de decisiones estructurales que a veces no se puede compartir, pero se tienen que aceptar, porque por ahí vos decís, no me traigás un 9 en Primera porque tengo dos 9 en Inferiores que ya van a subir y la estás rompiendo. Y el de Primera te dice, pero yo necesito salir campeón este año y si lo apuro al pibe lo quemo. Bueno, son todas distintas circunstancias que son todas entendibles. ¿Qué vas a hacer vos? No te vas a poner a pelear. Por eso mismo uno tiene que comprender todas las partes y tratar de hacer lo mejor posible para el club. Acá, de algo no hay que olvidarse que primero de todo es el club, está el hombre. Yo paso, yo este año, el año que viene, no sé, me voy. Y, ¿entendés? Va a seguir la comisión y el club está ahí también. Basta siempre. Entonces hay que hacer las cosas para que el club, para que queden en el club. Sí, sí, sí. No, igual vos no te vas a ir porque no te van a dejar ni Hilda, ni El Chorlo, ni Ema, ni Belén, y menos te van a dejar Tiago y Alejo. No te vas a ir, así que... Mi mujer, mi mujer, mi mujer me quiere dejar ir. Esa capaz que te diga, bueno, quedate más en casa. Pero todos nosotros te van a decir, no, quedate en el club. Este año me quisieron... Te comento que al fin del año pasado me quisieron comprar el pase para primera. Esto no se lo dije a nadie. Es una primicia. Sí, sí, uno de esos hermanos que están ahí en la comisión, los famosos hermanos... Bueno, uno me propuso una propuesta indecente. Había mucho efectivo, pero la rechacé. Ah, mirá. Bueno, eso te quiere decir que te mueve algún otro sentimiento más allá del dinero. Está bien. Habla bien de vos. Mati, vos, la semana pasada charlamos con Mauricio Vitone, con el presidente del club en este espacio. Y vos lo cargaste, le pusiste ahí eterno, sos eterno, algo así. Bueno, ¿cómo se trabaja la renovación entre ustedes? Porque lo mismo que le dije a Mauricio corre para ustedes. En mucho tiempo invertido, mucho sacrificio. No hablábamos en chistes recién, pero en mucho tiempo fuera de casa. Sí, sí, mucho. Y bueno, no hay que renovarlo eso también. Sí, sí, sí. Y la idea es que se haga una renovación lo más como uno piensa, bueno, que siga la renovación para mantener el proyecto y mantener la estructura y cosas. Y bueno, y... Tiene que ser tan abrupta, ¿no? Tiene que ser gradual, porque si no va a ser todo. Exacto, tiene que ser gradual y año tras año tratamos de incorporar a gente nueva, a gente nueva que se quiera sumar. Siempre, todos los años, está todo el mundo invitado a que sean partícipes de la comisión. Y bueno, suponete, bueno, el año pasado, este año, ya Lichi Santinelli, ya deja de participar y ya lo venimos hablando hace del año pasado que el tema de tesorería, el tema de tesorería, ya también la idea es que Diego va a ir dejando y bueno, y buscar... Hay funciones que son un poco más difíciles porque tienen otro compromiso y bueno, pero yo creo que nadie, nadie indispensable en ningún lado y en algún momento se va haciendo, se va a ir haciendo, se va a ir haciendo. Ya te digo, nosotros ahora somos como 13, 14 en la subcomisión. Entonces, siempre se va agregando, todos los años se van agregando gente como para los que se van retirando y bueno, y siempre lo que entran nuevos, entran normal, entran más cabizbajos y después con el tiempo se van empapando y se van metiendo y bueno, uno, por ejemplo, uno de cuñado, Cristia, ya el año que viene, me dijo que el año que viene quiere ser tesorero, quiere cargar la presidencia. Y entró en Boba. Lo cargábamos porque el primer año, el primer primer semana, ya lo pusimos delegado de una línea para... Bien graduado, bien de a poco, ¿no? Sí, bien de a poco. Pero bueno, necesitamos a gente, necesitamos gente que entienda lo que es el club, que entienda lo que es un club y que colabore desde ese lado. Sí, el club es el mejor espacio que puede haber para un chico y qué mejor para un padre que estar cerca de eso también, de generarle el mejor lugar para su hijo. Es como le digo a todos, ¿entendés? Vos, si a mí me toca, en esta etapa me toca esto, están los chicos en el club y yo, gracias a esto, por más que me lleve tiempo todo, pero con los chicos estoy más tiempo gracias a esto que si no, porque si vos, si yo no estás haciendo nada, mis chicos ya son adolescentes, ellos andan solos, ellos quieren andar, no quieren estar con vos en tu casa tomando mate, ellos quieren andar, quieren salir, quieren andar siempre por ahí. Bueno, yo gracias a esto un sábado nos vamos a Arequitos y viajamos de ida, viajamos de vuelta y estamos en la cancha un rato y por más que sea, por te guste o no, hablas más, tenés distintos diálogos con los chicos, que bueno, eso es fundamental para mí y me parece que este es el ejemplo para que los padres encaren esto acá de las comisiones y del club y meterse adentro y involucrarse. La última que te hago, porque ya estamos abusando del tiempo de la obra que da parte de la gente se va a burlar. Dice llegar a los 500 seguidores pero no llegué. Vas a llegar, vas a llegar con esta charla, vas a llegar. Ahí, aparte, uno de los dirigentes dijo que la plata del Paz estaba, así que seguramente te va a promocionar tu carrera como youtuber, como agente de las redes sociales y está incondicionalmente con vos, te va a seguir a todos lados. Te quería preguntar, ¿sabés qué? ¿Cómo manejan la situación del padre espectador? Porque esa también es jodida, no es fácil que la gente se comporte, viste que todo el mundo de divisiones inferiores dice lo más jodido es contener al padre para que dé un mensaje correcto del alambrado para afuera. Yo recuerdo el mensaje en las camisetas que ustedes trataron de dar, no hubo grandes incidentes en los últimos años respecto del comportamiento de padres, no solo con los propios sino también con los ajenos, con el club que viene a visitar. No, no, la verdad que, bueno, sí, nosotros de la comisión y del club y de la parte del coordinador es lo que más pone en pie es eso, el comportamiento en las canchas. Nosotros, como ya te digo, el coordinador en esa tarea es fundamental, él absorbe el 90% de los padres que tienen algún problema, tanto alguna queja o algún porque no jugó por el sábado y todo, han pasado sábado que a los padres se les sale, a algún padre se les sale la chaveta y ha ido el coordinador, ha ido Chicho y a decirle a frenarlo y la verdad que en ese sentido me saco el sombrero porque el loco va y pone la cara pone la cara a él defendiendo lo que él vino a plantear en un principio, el tema del el tema del 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 comportamiento en las canchas y bueno, fuera de las canchas por supuesto. Entonces, en ese sentido nosotros nos desligamos bastante porque si bien hay problemas y hay por ahí hay algún insulto algunas mal algunas palabras que se yo pero la verdad que estoy yo nunca tuve nunca tuve ningún encuentro con un padre del club y así por mal comportamiento nunca lo tuve porque no se llegó nunca se llegó a distancia para tenerlo siempre o habló Chicho antes que pase algo o lo frenaron cosas pero nunca pasó nada 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 grave si bien algunas veces sí más que otra pero en ese sentido en ese sentido me saco le doy toda la a Chicho le doy toda la facultad porque él lo lo absorbe todo él y me parece que para hacerlo es el mejor así que bueno tratamos tratamos de siempre de instalar eso de no gritar de tratar bien de ser de ser persona fuera de la cancha también que es fundamental si te quedó algo por decir algún anuncio un tema algo por tocar para mí fue muy completo todo lo que yo quería saber y lo que pude trasladar de parte de lo que me hacía llegar la gente del club traté de preguntarlo porque es este un canal de comunicación para la gente del club insisto si tenés algo más para decir está abierta la palabra está bárbaro me parece buenísimo que se puedan hacer estas cosas porque el socio el padre que lleva el nene al club también se entera de cosas que por ahí no la sabe o la sabe a media o la sabe de otra forma así que me parece bárbaro esta idea del ponja que sigue así haciendo su labor no sé si le avisaron que acá no hay paga para nada de lo que está haciendo y no que siga así esto es lo que nos mantiene unidos y nos mantiene informados y nos mantiene juntos bueno en esta época del orto que estamos viviendo pero es lo que nos hace feliz también acompañar a los chicos y al club y acá tengo un saludito para la banda la banda de Kine que la banda de Danilo y su recuaza ahí tiene una banda media peligrosa que están siempre al pie del cañón ahí con los saludos y con las cosas así que un saludo para toda la comisión que gracias a ellos hacemos todo esto gracias al club por por estar ahí dejarnos hacer cosas porque también hacemos un montón de cosas que la decidimos nosotros y no pasan por el club y el club siempre no pone ningún pero y bueno y gracias a vos querido que es un orgullo que me haga una nota vos sos un periodista internacional ¿entendés? Más orgullo te va a dar porque José Achega dice que sos el nuevo delegado del natatorio también así que ya te metieron en otra subcomisión también me fui me fui del grupo de natación porque me involucré entonces me fui también de ese grupo y me tiene mucha traición los ascolani nadando la pileta del club alumno todo el origen de alumni en el corazón empezó en el agua yo como me ves practiqué fútbol todo pero mi corazón soy un delfín en el agua bueno bueno impecable la charla te digo mañana Eduardo Espona va a estar campeón con el club seguramente lo viste jugar después de una extensa trayectoria como preparador físico uno de esos exponentes que a uno le da mucho orgullo que se hayan puesto la camiseta de alumni en algún momento porque después transcienden la frontera como nos está haciendo por ejemplo el chubo ahora llevando la camiseta por todos lados y después el viernes ahí la vi conectada Ana Clara a ver porque me muevo un poquito el viernes va a estar este señor a ver si se ve ¿te das cuenta de este? ¿qué número tiene? es un buzo ah sí sí Aníbal Lorenzi sí señor es una reliquia es una reliquia en mi poder buzo campeón 2008 este oh tiene historia bueno el negro tuvo tuvo un par de años laburando con nosotros también como profe de arquero como profe de arquero sí y arrancó cuando volvió al club lo primero que hizo fue ser profe de la FIS con el chugo yo recuerdo que todavía formaba parte de las camadas de la FIS y nos dieron clase bueno ellos formaron a Bruno Pirquio un jugador fundamental de alumni así que se pueden colgar de esa medalla después con los compañeros de Bruno seguro seguro dos dos historias son amigos entre ellos muy amigos y la verdad que laburaron desde que empezaron en el club y bueno llegar también a los que llegaron porque por más que sea Aníbal todo lo que hizo como jugador y bueno ahora lo sigue haciendo como persona categoría 80 y 79 como el Ale Rubio que cumple los años así que le mandamos un saludo al Cabezón otro histórico y pieza clave y te cuento te dije el viernes Aníbal el jueves Espona el sábado hay un especial imperdible ese no se lo pueden vos sobre todo no te lo podés perder lo que va a pasar el sábado con Hernán Paladidi en la conducción que el domingo vuelve a hablar con otro referente histórico como ven haciendo todos los domingos yo la disfruto un montón la de los domingos habló Alfredo Agostini la semana pasada habló Adrián Zavaglia esas están buenísimas para todos los que tenemos un sentimiento por el club la verdad que son buenísimas Mati te agradezco por el tiempo te mando un abrazo grande y al resto les recuerdo el tema del débito ojalá todo aquel que pueda se sume y cumple con la cuota y el flyer que estamos distribuyendo para para bueno para estar con aquellas familias que hoy por hoy no tienen a los padres laburando y que lo van a necesitar en el invierno te pido la colaboración de esta discusión también ni hablar nosotros lo vamos a difundir en la distinta red de inferiores también para juntar ropa y alimento porque hay muchas familias también del fútbol infantil que lo necesitan Mati abrazo grande la seguimos ahora con la gente de la conserjería también un abrazo Mati chau chau